Autoridades de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras brindaron un reconocimiento a la saliente embajadora de Estados Unidos en Honduras, Lisa Kubitsky, por el compromiso que asumió con el país, según explicó la rectora Julieta Castellanos. La embajadora Kubitsky tuvo esa visión y esa forma de ser, de acercarse a la gente. Ella visitó mercados, visitó crematorio, mujeres lencas, mujeres artesanas, viajó al interior del país y eso sensibiliza mucho y hemos visto a ella una embajadora sensible, comprometida, arriesgándose inclusive a dar puntos de vista que desde una perspectiva diplomática no es fácil hacerlo y eso para nosotros marcó el compromiso que ella tenía con el país el compromiso con la democracia, el compromiso con las instituciones y con la justicia. De igual manera, se reconoció el apoyo que brindó en materia de seguridad, particularmente en el proceso de depuración de la Policía Nacional. Ha tenido un apoyo muy importante en el tema de la depuración policial, hicieron muchas cosas, si en el país no funciona la depuración es otro problema, pero que trajeron expertos de Colombia, de Estados Unidos, capacitaron gente, impulsó, apoyó, así que creo que no es por falta de apoyo que no se ha hecho lo que no se ha hecho, sino que por falta de voluntad política. Kubiski llegó a Honduras en agosto de 2011 para sustituir en el cargo a Hugo Lorenz, cuando el país todavía sufría las consecuencias del golpe de Estado provocado en junio de 2009. Ahora, la diplomática regresa a Estados Unidos, donde asumirá el cargo de subsecretaria adjunta de Estado para Desarrollo y Finanzas Internacionales. Nelly Flores, UTV.